Si cada vez por menos empezas y cada vez es menos lo que das por cada vez te espero Que recibas todo lo que perdonas y vos mirate ahora donde estas lo único que te deseo es feliz navidad Lo que tenes no es nuevo, tu dono es la sinceridad